Estos días estamos viendo salir vapor de la cueva de las Guisas y para hablar de ello pues tenemos a la geóloga Reyes Jiménez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno Reyes, cuéntanos por qué se produce este fenómeno. Bueno, es un fenómeno que nada tiene que ver con que el agua esté caliente, sale muy fría, lo que pasa que estos días el agua que sale de dentro de la cueva sí que sale a menor temperatura que la del río con la que entra en contacto, pero sobre todo del aire exterior, que estos días atrás pues con las bajas temperaturas ha amanecido a muchos grados bajo cero y es ese contraste el que hace que se sature el vapor de agua ahí en la superficie del agua y empiece a dar ese aspecto de vapor que empieza a extender como si fuera unos humos que suben del agua directamente. La clave por tanto es esa diferencia de temperaturas, pero no sé si fuera tiene que estar helando para que se produzca. Claro, el contraste tiene que ser muy fuerte, entonces sí que es fácil que se produzca pues ahora en invierno los momentos que más frío hace, o sea, cuando entran las masas de aire más frías que bajan tanto la temperatura. Aquí desde luego se ha observado estos días atrás cuando la temperatura al amanecer, que es cuando se ha visto, estaba muy por debajo de cero, varios grados por debajo de cero. ¿Y se puede ver en algún entorno también próximo de la zona o es en concreto en esa cueva de las Huisas? Hombre, es algo común cuando las temperaturas son muy bajas que sobre la superficie de las aguas, en el mismo río o en los Sibones se pueda formar, pero sí que se tiene que dar un contraste muy muy fuerte, si no, no sucede. Reyes, tú además es un entorno que conoces muy bien porque estás dentro de un proyecto de monitorización. ¿Qué es lo que estáis midiendo? Bueno, en la cueva, como se está investigando para conocerla un poco mejor, con el principal objetivo de conservarla, pues sí que llegamos a un seguimiento de la dinámica ambiental, que es un poco las condiciones de temperatura, de humedad, de concentración de los gases, del CO2 que hay dentro, y también de la dinámica hidrológica, o sea, de cómo van los caudales de los ríos subterráneos, también cómo se relacionan con las entradas de lluvia, de los deshielos. Entonces, bueno, hacemos un seguimiento detallado para conocer muy bien cómo funciona, que es lo primero que tenemos que hacer en realidad para poder conservarla y preservar este... Bueno, Reyes, tendremos que hablar en otra ocasión de los ríos subterráneos, que nos interesa ese tema. Gracias. Aquí estaremos, cuando queráis. Un abrazo.